No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor Todo sabe y mal Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es harto Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero Quiero recuperar Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas Ya mis heridas serán Y serán La cicatriz De que yo sí sé entregarme Porque la vida es el amor Seguirás Seguirás latiendo La vida es el amor Yo lo tuve Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que el camino aún es harto Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Adelante corazón No llores más Que el camino aún es harto Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya ¡Gracias!